¿Qué pasa, chavales? Estamos en League of Legends para seguir con la temporada dos mil... Uy, dos mil catorce. Bueno, sí, es la temporada dos mil catorce, pero es la dos mil cuatro. ¡Joder! ¡Dos mil cuatro! La temporada cuatro... La temporada cuatro... Con Ji-Hung, en este caso, estamos en una persona extraña. Estamos en streaming, por cierto. Pondré el enlace de... El... Pondré el enlace del canal... De Twitch. Y vamos allá. Como he dicho... Jinx... ¡Uy, Jinx! ¡Joder, cómo estoy! Ji... A decir, iba a decir... ¡Madre mía, cómo estoy! Tengo... Voy por lag. Tengo... Los FPs... El low. composición de equipo esa red sin coger a ver si me da tiempo ahí no, no me voy a dar tiempo no me voy a dar tiempo igual puedo pillarlo en joder jim, tío, venga, va ya no me voy a dar tiempo en el 3 9 de far se ha hecho sus lobos y se está haciendo sus golems ya sabemos lo que es G ya sabemos cómo va con el Feral Flay pero G solo no gana la partida obviamente joder G cómo estás hoy, macho si hubiera cogido alguno ah, este es Aguardeo o no si coge alguno Blitzcrank nada bueno vamos a hacer Hunterjungla un poquito de Hunterjungla mmm ese está Aguardeo ¿no? si, ese está Aguardeo vale, han matado a Kate Lynn vamos a ir a top enseguida somos todos españoles bueno, ahí voy a top pero en el ¡Gracias! ¡Ven! Ojo que ya subo ya 6 y... Grita. ¡Gracias! ¡No vaya! ¡No! ¡Mira a Lii! ¡Fuck! ¡Y shit! Bueno, voy a base ya. ¿Que no tengo... ¿Muere? Sí, muere. Tú, 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 tú... ¡No! Tú, 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 tú... Dú, tú, tú, tú... con esos swap de líneas bueno pues vamos a adivinar adivinar a swap vale se va a liberar porque tenía la mierda la pasiva pero raven 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 ahora hemos quitado el rojo a atrox lo más seguro es que vais a intentar quitarnos el nuestro si y asú también quiere morir ahora volvemos a tener ulti ya ah 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 gracias mierda se ha leído el blue cawen eh pero voy a poner un war bueno voy a pasar no se vaya a poner un war que voy a pasar para tomar el taming vale vale river lo tiene todo controlado nidali va a hacer roaming a la bot y lo más seguro es que maten a alguien se me pone una lo que yo he todo para el farol no todavía me falta para el farol hostia que viene ah mierda no tengo no tengo ah que caese coño míao quererme por otro lado pero lo he visto en el atrox no al atrox al la mierda este ya subo tío y alí vale sigue bien no no muerta cuánto farol lleva atrox 31 vale yo voy 1-1 él va 1-3 podríamos hacernos dragón oye 1-3 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 4-4 4-5 5-6 Están locas, tío Vale, Atrox está ahí Pero me voy, me voy Está el beso, yo me voy ¡Oh! Me he japao No tiene ulti, ¿eh? ¿Lo intento? ¡No! ¡Uh! ¿Puye, chiquitín? Y, Dani, ¿quieres el blue? No, me lo quedo yo ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Viene, vale ¿Quién es morir, coño? ¡Qué buena, Riven! Vale Y vamos a poner algo de grito ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Que el Atrox Se acaba de hacer un doble Vale Voy Cuidado Voy, 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 voy ¡Qué buena! ¡Bien, bien! 20 cargas del Feral No está mal 60 de farmeo Contando que solo nos valen los Campamentos grandes Vale Cuidado Vale Vale, perfecto A 14, 10 Yo voy 1, 2, 3 Puedo la redundancia Vamos a dar algo, tío Está arriba ¡Oh! Un blue Para mí ¿Se muere? Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Hostia! Que viene La patrulla Espacial Vaya última buena que he tirado Coño 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 Y coño ¡Oh! Big place ¡Ay, puta! Vámonos ¡Vámonos! ¡Huye! ¡Lo caza! ¡No! ¡Habraba uno! ¡Blitzcrank! ¡No! ¡Mierda! ¡Hullamos! Retirad a estrategia Meditemos Ahora hay dos ¡Fa! Ahora, Riven ya está Imposible de parar, tío Tengo ulti otra vez Tengo ulti cada minuto Si quiero A ver si pusea Pusea Yorick Si, mejor Medi Voy ¡Pillalo! ¡Oh! ¡Dickrank! ¡Oh, qué buena! ¡Fuck! Me ha violado Puto chino ¡Eva! Que llega la salvadora ¡Joder! Y esa es Riven ¡Compañero! O sea, me he ido flipando ahora mismo Ya, voy a hacerme esto Vale, mira, ya se hace en blue ¡Yu-hu! ¡F mío! ¡Yu-hu! 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 Ahí ya vas, claro Vicio ¡Oh! ¡Uu-hu! No... ¡Oh! ¿En serio? ¿Por qué ha gastado... No sé por qué ha gastado flasas, hostia Vamos a poner... Vamos a terminar de cargar el Zera Riven se va a hacer en el red Es el inconsciente, obviamente Seguramente suba esta partida ya O sea, en cuanto termine La renderizaré Y la huiré Seguramente ¡Madre mía, el Riven! ¡Oh! ¡My! ¡God! ¡Venga, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que viene el Sino, que viene el Sino! ¡Correr, correr! ¡Que viene el Sino! ¡Venga, va, 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 va ¡Que viene Nidari, eh! Pero está muy baja de vida ¡Vete, Nida! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que buena Riven, tío! Encima nos hemos llevado Un... Nos hemos llevado el dragón Pero por aquí, Riven Y, coño A veces un poquito Vale, perfecto Igual 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 Yo no digo que no Pero Vale, a ver G es de papel O sea, G lo que hace Es meterse en una teamfight Va a morir Por un segundo, tío Si hubiera llegado un segundo más rápido Venga, va, vamos Compañeros Me frecuentan dos Dos campamentos y ya está Y Feral Flare Donning Hace cinco No, el Feral Flare no vale con los monstruos normales Pero Este Farmeo nos lo vamos a ayudar Este Farmeo rico, rico Un momento Es para nosotros Vale Vale Donning Oye, este también Va a morir Mi espadero ocultivo Personalizada por el win No entiendo por qué Riot puso esos objetos Vale Será el fail, don't I? Yuhu Wow, combo Combo breaker No Ayuda Draven, cabrón My god Y alta Rencillito Pues si tiras la torre, más en un favor Pero a destruirla, cabrones Menos mal que tengo ya esto Madre mía, tío, mira eso Mira eso No, en serio Tío, damos mi guard kilométrico, por fin Me encanta ver eso, tío Es una giliponía enorme Es una giliponía enorme No Nidalee Bueno, pues vamos a ganar esto Vale Donnie No lo puedo ver Ahí estamos Joder, el gigante En serio Hostia Cuidamos No Loco Cabrón, no me ven más No 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 Venga, hasta luego No 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 Pero que casi nunca me acuerdo de tirarle Esmite al dragón O No No ¡Puto! ¡Ya subo! ¡Oh! ¡Ellis! ¡Gigi! Bueno, espero que os haya gustado, chicos. Partida con Jihungla. Me gusta favoritos. Que soy todo montrazado. Y hasta la siguiente. ¡Adiós!